Telemundo presenta Solo un minuto da mi vida una vez más Una vez más Quiero pasar contigo una noche más Vista en Puyón El cielo azul que soñábamos en tu mirada Como si nada tantas veces creí que ignorabas Mis llamadas Solo un minuto da mi vida una vez más Quiero pasar contigo una noche más Pero el tiempo cambió, sucedió Un milagro que imposible tu amor sentí Fuerte dentro de mí y tu corazón fuerte la Dios Solo un minuto da mi vida una vez más Un minuto da mi vida una vez más Bananowa Młodzież, odcinek 1